¡Dale! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Oh, los celestiales, Canta, los fortales, Alegría, Alegría, Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Príncipe del Cielo, dado su consuelo, Alegría, Alegría, Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Al mundo perdido, Cristo ha nacido, Alegría, Alegría, Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Oh, los celestiales, Canta, los fortales, Alegría, Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Príncipe del Cielo, dado su consuelo, Alegría, Alegría, Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! Alegría, 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 Cristianía! Alegría, 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 Cristianía! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad! Oh, Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad, Príncipe del Cielo, Danos su consuelo, Alegría, Alegría, Cristiana.